Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Mamá Esencial. En este vídeo os voy a explicar un poco sobre cómo ingerir aceites esenciales de forma segura. Hay tres maneras de ingerir aceites esenciales que yo personalmente utilizo. Una es en cápsula, ahora os lo explico cómo lo hago, otra es añadiendole al agua y la última es en miel. ¿Vale? En primer lugar, hoy por ejemplo me duele un poco la garganta, tirando bastante. Entonces, ¿cómo lo haría con el tema de la miel? Pues tengo mis aceites esenciales de limón, esta es la línea Plus en Europa, es limón. Es exactamente el mismo limón que este bote, solo que cambia la etiqueta, que esta etiqueta ya pone que es para uso alimentario. ¿Vale? Así que voy a utilizar mi bote de limón porque este, aunque la etiqueta no lo ponga, es exactamente el mismo limón. ¿Qué hago? Pues mirad, cojo el bote de miel, cojo una cucharada de miel y directamente añado una gota y... ¡Mmm! ¡Me encanta! Lo puedes añadir en una cucharada, si quieres. Si quieres también puedes poner esta cucharada de miel en un vasito para hacer infusión con agua un poquito tibia, ¿vale? Otra manera, en cápsula, ¿vale? Pues Young Living vende estas cápsulas, tan solo tienes que coger la cápsula, la abres y añades el aceite esencial que quieres. Yo tengo muy buena mano y no se me salen fuera porque ya estoy acostumbrada a hacerlas, pero si crees que no eres capaz de colar a la primera el aceite esencial dentro de la cápsula, pues utiliza un gotero de estos de farmacia, ¿vale? En cápsula. Y la última manera en la que yo ingiero aceites esenciales es en mi agua, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Como sabéis, el aceite esencial y el agua no se mezclan. Entonces, ¿qué utilizo? Pues cojo mi salero, una, un poquito de nada, de sal. A ver, aquí, bueno, un poquito más voy a coger, ¿vale? Y entonces en esta, en este poquito de sal que le he hecho a la botella, pues añado la gota de aceite esencial. Ya se han mezclado la sal y el aceite esencial y entonces directamente de mi agua hidrogenada, pues añado en la botella el agua que quiero y ya están mezclados el aceite y el agua. Esta es mi botella de Young Living de agua hidrogenada, ¿vale? Así que estoy tomando el aceite esencial en mi botella de cristal, sobre todo que es un cítrico y reacciona con los plásticos, los aceites esenciales cítricos. Lo tomo en mi botella de cristal y además al tomarlo con agua hidrogenada es como si estuviera potenciando 10 veces más esta bota de aceite esencial, os digo. El sabor de la sal es imperceptible, la cantidad era tan pequeña que, o sea, no se nota, ¿vale? Pues estas serían mis tres maneras de ingerir aceites esenciales. Quiero que seáis muy conscientes de que la ingestión de aceites esenciales es la manera más delicada de utilizar aceites esenciales. No utilizar cantidades en exceso, con una, dos gotas, tres gotas, muchas veces es más que suficiente. También tener en cuenta que no hay que hacer, no hay que estar tomando aceite esencial de manera muy prolongada por vía oral y también tener en cuenta que con muy poquito ya es suficiente, ¿vale? Entonces, hacedlo de manera segura y si no sabéis qué cantidad podéis tomar, es mejor que no la ingeráis. Espero que os haya gustado este vídeo. En mi blog tenéis más información sobre la ingestión de aceites esenciales. Ahí hay un artículo expresamente sobre este tema donde encontraréis información más detallada. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.